Me hace muy, muy feliz presentar la quinta edición de la poesía completa de Hugo Mujica. Un poeta fundamental y fundante de la poesía argentina. Siempre alejado de modas, aferrado a su voz, a su respiración, a su manera de estar en el mundo. El despojamiento, la desnudez, la búsqueda de lo esencial definen la poesía de Hugo. Que construye breves iluminaciones metafísicas, camafeos, que guardan una escena y nos llevan a una revelación, a una epifanía. El silencio es el parador desde el cual Mujica habla. Él reconoce haber comenzado a escribir a partir de empezar a callarse. Siete años en un monasterio trapense bajo voto de silencio le otorgaron la escritura. Un verso de uno de sus poemas dice, en el silencio, el silencio habla. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Qué es lo que escuchó Hugo en el silencio? ¿Qué escucha un poeta cuando el mundo y uno mismo callan? Brodsky lo definió como la voz del lenguaje. Una voz, eso lo digo yo, que viene desde el fondo de los tiempos y va hacia el fondo de los tiempos, dejando una huella del misterio que somos. Sacando el lenguaje de los lugares habituales, el poeta vuelve al origen. Ese ámbito perdido, esa partición. Y vuelve a nombrarlo todo como si fuera la primera vez. Si la palabra del poeta logra atesorar tanta verdad, es porque en determinada encrucijada, despojado de todo, inventa una lengua que condensa lo más refinado con lo más ancestral y hace de ese borde una certeza. Paul Celan, un poeta admirado por Mujica y al que le dedicó un ensayo admirable, valga la reiteración, dijo en su discurso a la entrega del premio a Bushner, pero el poema habla, por cierto. Preserva la memoria de sus datos y sin embargo, habla. En verdad, habla siempre solo de aquello que le es propio, lo más peculiar de todo, termina diciendo Celan. Y esto es exactamente lo que hace, mágicamente, Hugo Mujica en sus poemas. Situados en la parte inferior de la página, no solamente para acabar más hondo, palabras suyas, sino para subir hacia la luz, la luz entendida como revelación, pero sobre todo como belleza. Verdad es belleza, belleza es verdad, dijo Kitz, increíblemente esta vieja frase sigue teniendo vigencia. Y vuelvo a Broske, que afirmó que el poeta siempre tiene una marca, una herida, infligida por el lenguaje. Esa herida, en Hugo Mujica, no cierra sus bordes, no cicatriza, solo canta. Y canta tratando de tocar una ausencia. El dolor del mundo es su dolor. Los otros, los otros, son objeto de mímesis, de comprensión, de piedad austera por parte de Hugo. En Aria escribe, es noche, es frío, y en lo lejano, el canto de una mujer parece acunar la vida. En Cauce de la noche escribe, cazador o pastor de sí misma, cada sombra sigue lo suyo, cada hombre sigue solo. En esa conciencia de la soledad existencial, Hugo escribe sus líricas miniaturas, que sí, son breves, pero no fragmentarias, como se ha dicho. Cada una es un mundo en sí mismo, a partir de un perro, de un paisaje, de un malvón en una tumba sin nombre, de la lluvia, de un ventanal en la casa del ciego, o de la sabiduría de su reflexión. Cada hombre elige sus miedos. Por supuesto, la filosofía está cerca de sus poemas, pero no nos confundamos. El lenguaje es el hechicero del pensamiento, repetían los sofistas de Grecia. Y Mujica deja que ese lenguaje lo hechice y sustituya la razón por la percepción, la aceleración de la percepción. Y su interlocutor, su interlocutor, no es solamente Dios, que a veces parece dormido o confuso, su interlocutor es el mismo lenguaje. Sus poemas son verdaderas oraciones al lenguaje. Y si este es el que nos define como humanos, Mujica logra conmovernos y llenarnos de belleza. Pascal Quiñar escribió, la vida humana se apoya en el lenguaje como la flecha en el viento. Y Hugo nos dice en Emboso, la escritura es sombra de la transparencia que transparenta sombras. Es lo escrito en lo callado, lo escondido en la semejanza. Es mostrarse en un espejo que va cayendo, que mientras cae, muestra inmóvil lo reflejado. Agradezco a Hugo esta invitación, agradezco a Hugo su poesía, y a Cis Barral, la quinta edición de este libro necesario. Y termino con una frase de Edmond Javé. Préndete de una estrella, la más lejana. Eso es lo que hizo Hugo Mujica, prenderse de la estrella más lejana. Gracias. Gracias. Antes que nada, gracias a todos. En realidad yo no había presentado este libro, y me pareció que el milagro que salga una quinta edición de un libro, yo le debía algo al libro, más que a mí que lo haya escrito. Entonces me pareció hacer una especie de festejo. Lamento que sea en un día tan triste, pero el poder está muy lejos de la poesía, y vemos que es más cerca del crimen, y nos toca celebrar en el medio de un duelo. También en plena noche, la nieve se derrite blanca, y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Hace apenas días murió mi padre, hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche, a una hoja cuando el viento no arranca, a cuna. Hoy no es como otras lluvias, hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que muerto en otro. Gotea el grifo y algo de la piedra se va en el agua. Muere, como si fuese humana. Buscamos retener lo que en el otro se va yendo, lo que a veces se derrumba, pero es apenas la despedida lo que el abrazo abarca. Viento en el viento llueve sobre el mar y ni crece ni disminuye el agua. Desnudo se es todo rostro. Un tajo es siempre un tajo entero. Las dos orillas son siempre una, pero se sabe solo al final, después, después de naufragar entre ellas. A cada grano de arena su sombra al alba, a cada vida su nombre propio y su propio ajeno, lo imposible de sí mismo, lo que los otros le han creado. La noche ya se escucha a grillos y ahora es el viento el que aleja o arrima el temblar de lo que se inclina. Hoy, en este valle, bajo esta luna, supe que el viento no pasa, supe que siempre está llegando. Vi un perro muerto en la calle, aplastado en medio de la acera, manchado porque nevaba. Vi la vida allí mismo y no había más que eso, la coartada del inocente, pagarlo todo. Sentí en la nieve la vida y me vi morir como un animal que se resiste hasta lo último, hasta el deseo de ser rematado, hasta el gemido final, el que pide perdón por todo crimen ajeno, el que perdona a Dios. Hay días en que nombrar no basta, descalzo, salí a sentir la tierra, las hojas, la madrugada fría, bajo un árbol inclinado, bajo el paso de tantos vientos, hueco y reseco de retorcerse en sus ramas, me supe vivo, temblé la escarcha, el misterio, el vacío y no pude sino caer, abrazar el tronco y llorar tanta belleza mezclando mi sal con la tierra desnuda. Al caer la tarde, la postrera, callaremos las palabras con las que nebramos los pedazos de la vida. Cuando llegue la noche y se nos devuelva el silencio, oiremos al fin el latido. Ver no es abrir los ojos, es arrojar a un lado el bastón blanco, osar andar sobre el saberse perdido. Amanece y callo, callo todo miedo, callo cualquier presagio, busco un alba virgen de mí, busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. No toda raíz cumple su destino de luz, ni cada grieta abre su promesa de abismo, tampoco todo andar llega a palpar la tierra, apenas uno que otro entra descalzo a la muerte. Puerta en medio del campo, lindero y puente entre dos afueras, el borde del salto no es una orilla, es la vida al borde de cada vida. Cae quieta la lluvia, lo abierto mana, cae la lluvia, cae sobre la espera, en la caída la lluvia es su camino y el camino su llegada, hay que osar lo abierto y la caída, el desierto de la sed, no la sed del desierto. En un baldío sobre el polvo y lo jarasca, un pájaro moribundo aquieta sus alas, una nube impasible juega sus formas blancas, al final también mi boca se llenará de tierra, al final siempre se besa aquello que desertamos. afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco, o a la luna para ser menos cruel la distancia, siempre es para huir que cerramos una puerta, es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar cerca sin tocarse, como bordes de la misma herida, adentro, no cabe adentro, no son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Hay perros que mueren de la muerte de su amo, cuerpos que no hacen el amor, hacen el miedo, que no se agitan, tiemblan, y hay hombres en los que muere Dios como una gota de lacre sobre el pecho de un torso de mármol, son los que lloran cuando creen estar hablando, o gritan soñando, pero al alba olvidan el grito con que encendieron la noche. Hay hombres en los que gime Dios por no encontrar un hombre donde morir de carne, pero no llora como quien lo hace solo, llora como quien llora abrazado a un niño. A cada bosque sus hojas al viento, a cada vida su espera, su sábana blanca hundiando en la noche bajo una estrella que cae. Quieto, como no moviéndose, para que la sangre no rebase la boca. Quieto, como sintiendo un pájaro herido en la palma de la mano, sin cerrar la mano, sin abrir los ojos. Hay una fe que es absoluta, una fe sin esperanza. entre el puño y la mano que se abre se despliega una vida. Solo la muerte no nos es ajena, solo lo más propio nos nace del abandono. copos de nieve al viento caen desde su ahora, caen sobre su aquí. Cuando no hay ayer, cuando hoy es olvido, no hay con qué imaginar mañanas, hay solo lo que siempre hay, hay es de estar naciendo. hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde esas vidas laten, se abre como un relámpago sin cielo ni trueno, como una herida sin pecho o un abismo donde la belleza es salva. sin ecos en una tierra sin nombre un arroyo murmura su paso transparenta su huella ajena así nace la entrega adentrándose en la noche se borra la propia sombra. agitar las alas todavía no es volar aún no es afuera cuando el alma cabe por dentro es que aún no es el alma es que aún no es de carne atardece otoño viento y de tanto en tanto alguna hoja surca mi ventana de tanto en tanto algo se anuncia en la indecisa belleza de cada hoja que cae siempre brilla una luz que sólo se ve cuando no enciende nada como una desnudez que se revelase en sí misma no en los ojos de quien la mira nace el día la claridad en la que todo se muestra lo que hacia ella brota y lo que su misma luz marchita todo todo nacer pide desnudez como la pide el amor como la regala la muerte gracias y no no es no 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 Gracias.